La patilla y la hue, me tienen encurazao 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 Ahora hasta todo el porito contigo a mi, me ha coczao La mujer de mi vida a la que yo he mamao Tú eres la mujer que mama mama- ay se Nunca me ha pegado los dientes Ay se si 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 si. Ay se en la hue, me ha cojao Ay se en la hue, me ha cojao